Yo soy de esos jóvenes que os juro odio a la policía No de los que lo dicen y terminarán llamándolo algún día Que haya más tax sobre el comisaría Menos tontos que les compren a eso ¿Cómo confía en alguien que anda por la vida andando tieso? Pendiente de su ingreso, la justicia no está en sus manos Si tienen los mismos sueños que tenemos todos los seres humanos Más de uno gallo en mano, cinco y uno para el joven sin prostorio Y no violadores teniendo días de vuelta al vecindario Mira los diarios, aumenta la delincuencia y la represión Tienen razón, a palos no se da educación Si no tienen más opción, que se roben trovejas Y de veces que quieren ser lobos, pocos que se complejan Caen en terrejas justo por pecadores para ganar lo debido La justicia parte de vendas, tienen tapado los oídos Están todos corrompidos si le hablan de golpe a lo justo Vivo en un país donde algunos piensan que salvador fue justo Diferentes pertenciones y gustos, no somos iguales Este es la ley del interior ni ante ninguno de los mortales Los bienes materiales, se intersean a los ideales Siempre que llore y que ríe elijan bien sus finales Ayer me hablaron de ti, maldita mujer sin sentimiento Contigo ya no hay salsa, desde que con horas asombró tu balanza Y perdió el movimiento Tu espada, tu fe, el argumento Palabra y martillo normalmente fuera del preciso momento Decidiste olvidar apaymentos Ni por eso no se debe en las calles No extraña que falle, si tus sueltados propósitos dejan caer las llaves Llave, que no ves cara pero tampoco actos de alguno Torturadores comen en restaurantes Y un experto esperando el día 1 1095 días sin contar el esperado A ser oportuno, al preguntarse por qué tú no Por mí te interesa, funa que porque no te interesa ser justa Hay mucha espalda muda, bien lavatado que no gusta Pero qué importa si a los con menos tu silueta no les gusta Si las manos de los con más tu cuerpo afundan y se disgustan Cada vez que lo dejas dentro un billete en tu pantaleta Tu sonrisa es fumada, tu vista en la paz te mantiene inquieta Ya no eres libre, bendito es tu amor por cubeta De influencia y de la dicta, aún vives sujeta Ya no hay una balanza y una espada a lo que tus manos sujetan Sino el porvenir de basura que te transformó de espazos marionetas Gracias por ver el video